Va a terminar el primer tiempo, ahí va a reponer Nacional, 0 a 0 el partido, balón que va, buscando Neves, centro, la paró Cándido, se la sacan justo a Cándido, la va rechazando Peñarol por la derecha, por Gio, sale Gio, vamos a ver si apuramos la última, pelota por derecha, va Peñarol, se corre por este lado, Canovio, dale Agustín que me gusta, Canovio que va, siga Agustín, Canovio, buena pared, Canovio, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol, Canovio! ¡Canovio! Allí estuvo para definir la pared, entró para definir Canovio, y ahí está Agustín Canovio, el que yo le digo, que tiene todo para ser el próximo Forlán, apareció a definir, entró en diagonal, una gran pared con el Canario, y Canovio, en enorme definición, para un Peñarol que lo merecía, para un Peñarol que jugó mucho mejor, y que realmente era un pecado, que no se fuera al cabo de este primer tiempo con ventaja, lo concreta Peñarol, lo hace Canovio, lo merece el aurinegro, lo grita la mayoría del país, Peñarol 1, Canovio, Nacional 0, así, así te quedo Carbonero. ¡Gol! Jugada, velocidad, toque, salida por el costado, y la gran definición, la verdad que la gran definición, jugada con el Canario, el Canario le dijo Tomá, acelo, y bueno, estamos en vísperas de un gran partido de Peñarol, esperemos seguir así. Sin ninguna duda, me tengo que quedar en el arranque de la jugada, como salió Gio, desde el fondo, ganando en velocidad, sacándole la pelota al hombre de Nacional, tocando al medio, y luego el pase profundo, la jugada de Canovio, la pared, y la definición, de exquisitas. Va a sacar el portero de Nacional, pelota por arriba, gana Peñarol por 1 a 0, va quitando con golpe de cabeza, medias Peñarol, otra vez, pelota por elevación, van a Huelpán a buscarla, rebota, la domina Nacional, la cubre Peñarol, la saca por la zona media, Peñarol, quien va con esa trindade, juega para Valentín Rodríguez, se encare Botija, ahí va Valentín, se corre, se manda por medio, buena jugada, sigue Valentín, se escapó, ahí está, gol, 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 gol de Peñarol, Valentín, 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 Valentín Rodríguez, pone el segundo para Peñarol, un gol importantísimo, una jugada espectacular, se lustra, y brilla, caños, enganches, diagonales, todo lo hizo el Botija, encaró notable, los pasó de Naro y Valentín Rodríguez, pone el segundo, y demoledor, gol para el equipo carbonero, Peñarol 2, Nacional 0, como hace 121 años, como hace 121 años, Peñarol 2, Nacional 0, con el 1900, con la misma camiseta, Peñarol, el de antes, el de ahora, el de siempre, vuelve a marcar la cancha y la historia, Peñarol 2, Nacional 0, gana el mancha, gana el carbonero, ¡Festeja más de medio país! Golazo, Enrique, golazo, la verdad que, qué lindo lo de este pibe, porque capaz que aparecía o no aparecía, pero apareció, apareció, se ve que Facundo Torres le dijo, mirá, te la dejo para vos, y hacé la voz, y la verdad que hizo el gol del Clásico. Sin ninguna duda, jugadón, encaró, hizo lo que había que hacer, pero no solo encaró, dejó a tres por el camino, le metió el caño al arquero, buscó entre las piernas, golazo para asegurar el triunfo. Bueno, y ahora, le cobra una falta a Peñarol, el tiro libre, que va a tomar el carbonero. El tractor repuesto para botones Perkins, el tractor es Masa y Ferguson, John Deere, Ford, Caterpillar y JCB, Ocuari Martín, San Martínez, 2, 409, 69, 69. 2 a 0, gana Peñarol, va sacando la pelota otra vez, el equipo, Auri Negro, pelota que va al medio, la va buscando Nacional, presione muchachos, que todavía le hacemos otro más, ¿eh? Vamos, vamos, un minuto y medio para el final, vamos Peñarol, va a buscar la pelota Brian Ocampo, se queda con ella Peñarol, va para Musto, pelota por la derecha, la tiene Peñarol, ahí va, la hacen tirar por el sector central, la va recuperando el equipo tricolor, una pelota por el medio, vino para ubicación de cantera, la pelota que va para atrás, por este lado Armando Méndez, se queda con la pelota Méndez, falta un minuto, va para atrás, largo envío, busca Peñarol que gana, que fue superior y que mete el segundo, una pelota que busca a Brian Ocampo, bien paradito ahí, ahí va Ocampo, la va a perder, la busca, la saca notable, perdón, notable, notable el mono, la saca, se ilustra, lo que hizo Giovanni, la tiró larga, quedó corta ahora, otra vez Nacional, centro al área, la peinaron, gol, gol de Vergesio, mirá el gol que encontró Vergesio, la encontró Vergesio y bueno, se pone a tiro Nacional, lo gana Peñarol, 2 a 1, Vergesio conquistó el gol, que lo deja Nacional a tiro, era larga la distancia, bueno, descontó Vergesio sobre el final, 2 a 1 el clásico. Bueno, y lo que fue una pelota que no terminan de sacar del fondo, el centro y el anticipo ante Cajelmacher para poner esa pelota en el ángulo, encuentra un descuento que la verdad ni ellos lo pensaban.